Continuamos con más información y a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se lleva a cabo una actividad con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Plaza Bicentenario. Veamos. Hoy es un día muy especial. Hoy es miércoles 16 de octubre. Saludo a toda Venezuela. Hoy es día de ciencia, de innovación, de creación, para el desarrollo, para la vida. Ciencia e innovación aplicada para el desarrollo de la vida, del vivir viviendo de nuestro país, de nuestro pueblo. Tenemos tremendos anuncios, tremendas muestras. Ha concluido en una primera etapa el Censo Nacional de Creadores, Científicos e Innovadores. Quiero agradecer a los más de 14.500 innovadores que se han inscrito con soluciones concretas, con proyectos, con propuestas. Impresionante, verdaderamente. Ministra Gabriela, compañera, primera combatiente, vicepresidenta, compañero gobernador del Estado Miranda, compañero Tarek, Jorge Rodríguez, verdaderamente quiero agradecer a todos ustedes, los 14.500 científicos, creadores, innovadores, científicas, creadoras, innovadoras, que atendieron el llamado en esta primera etapa. Anuncio que vamos a mantener abiertas las inscripciones para propuestas y proyectos de aquí en adelante para que todos ustedes sigan incorporando. Ahora, fíjense ustedes, la ciencia, la tecnología, la innovación tiene que estar al frente del proceso de recuperación y desarrollo del país. a ser aplicada a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, articulado al equipo económico, al equipo social, a través del Consejo Científico Nacional y todas las propuestas que se han hecho, ministra, todas, tienen que articularse con los motores de la Agencia Económica Bolivariana y recibir el financiamiento correspondiente, uno por uno los proyectos, financiamiento para su desarrollo, a través de los fondos de financiamiento nacionales, a través de la banca pública y a través de la firma, mi firma, pues, de recursos, tanto en Petro, en Euros, en Bolívares, como hoy vamos a aprobar de manera inmediata. Pero no tardemos más, vamos a ver muchos de los experimentos de las creaciones, de las innovaciones y de la aplicación de la ciencia para la solución de problemas concretos y para el desarrollo del país. Por favor, ministra, adelante. Buenas tardes, gracias. Nos encontramos, señor presidente, en la, en el stand y en la exposición de biotecnología para la producción agroalimentaria. Aquí nos acompaña el doctor Juan Mateo del Instituto de Estudios Avanzados, que realiza el rescate y la conservación y multiplicación de semillas campesinas. Juan. Gracias. Buenas tardes, presidente. Gracias, presidente, por recibirnos y, bueno, y animar esta iniciativa de los innovadores que tanta falta nos hace en estos momentos por la guerra económica, ¿no? Aquí, para resumirle un poco todo lo que se va a hacer, estamos hablando de una alianza campesina. Acerca más el micrófono para que te escuchen. Estamos hablando de una alianza campesina donde estamos... Científica campesina. Científica campesina. Correcto. Correcto, sí. Donde las instituciones del Estado que mantenemos aquella gran diversidad de colecciones de plantas mantenidas en in vitro que tienen aquel vigor y aquella junibilidad, pues, nos permiten incorporar rápidamente cultivares con alto rendimiento, alta calidad en manos de los productores. Hemos hecho nuestro gran esfuerzo de hacer que los productores directamente manejen estas mismas tecnologías que son fáciles de hacer, quizás de comprender, hay que hacer un poco de estudio, pero fáciles de hacer y pues lo han hecho. Y tenemos una alianza campesina muy buena pues que abarca una gran cantidad de productores y que nos tiene pues en el compromiso siempre permanente de estar innovando para poder incrementar la producción. ¿Cuáles resultados concretos hemos obtenido? Es bueno mostrárselo a nuestro pueblo sin batata, ñame, café, papa, maíz amarillo, vamos a mostrar eso a nuestro pueblo. Sí, la variedad estamos manejando plantas, yuca, papa, batata, stevia, caña, azúcar, también estamos clonando zanahoria, ¿no? Se están clonando especies que tienen interés comercial, digamos, interés para la producción de alimentos balanceados para animal, ¿ok? Se están clonando morera, moringa, este, todo con el interés de... Aquí está la moringa, mira, Fidel, la moringa. Ahí va Fidel, mire, la moringa, experimento científico para impactar el proceso de producción agrícola, alimentaria, en función de la estabilidad y la soberanía. Aquí está la morera, miren, aquí está, la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento al servicio del desarrollo de nuestra patria. Correcto. Aquí tenemos también batata, aquí está la batata. Explíquenos estos experimentos, esta aplicación del conocimiento científico, ¿qué beneficio ha traído ya para el país y qué beneficio va a traer? Sí, presidente, hay una aplicación ya directa que se ha hecho desde los laboratorios de las instituciones que estamos apoyando y desde el mismo laboratorio de los productores integrales del Páramo donde el primer caso que se está abordando con mucha fuerza desde 12 estados del país es la papa, el cultivo de la papa. Incluso el rescate... En 12 estados del país el cultivo de papa tenemos ya la soberanía de la semilla. Antes gastábamos hasta 600 millones de dólares para importar la semilla porque el negocio era la importación de la semilla y convirtieron al país en un país dependiente de semilla en todos los rubros. Ahora vamos a la liberación de la semilla. Semilla nacional, semilla sana, semilla ecológica y lo estamos logrando en papa. ¿Y dónde más lo vamos a lograr? También la variedad nativa, presidente. Estos son variedad nativa de papa. Eso es. Variedad nativa de papa. Correcto. La ancestral, la nuestra, la originaria. Aquí está, miren. Todo esto hay que mostrarlo hoy, mañana, todos los días que nuestro pueblo conozca bien el esfuerzo que estamos haciendo con la ciencia, la tecnología para llevar adelante al siglo XXI avanzado la producción agroalimentaria de Venezuela. Miren. Aquí está. Todo esto hay que explicarlo bien. También el cultivo de la yuca, presidente. Es Venezuela, la mente venezolana. ¿Qué más dice? El cultivo de yuca también que tiene... Aquí tiene el cultivo de yuca, pues. Sí. La yuca, que es uno de los productos más consumidos por el pueblo de Venezuela. Más la papa. Sí. Garantizándolo con producción nacional, empezando por la semilla, soberanía de la semilla. También, presidente, se están rescatando variedades de maíz que las mantienen los productores hace mucho tiempo. Muy importante el maíz. Sí. Y que tienen excelentes rendimientos. Bueno, ahí está el compañero Pablo Characo. Pablo Charano. Pablo Characo, señor presidente. Pablo Characo. ¿Qué me puedes decir del maíz, Pablo, por favor? Señor presidente, buenas tardes. Aquí tenemos esta variedad de maíz que hemos mejorado nosotros mismos allá en la comunidad de Guanapé, toda la zona. Correcto. Esta semilla, señor presidente, la hemos probado en varios estados del país y ha dado resultados por encima de 7.000 kilos por hectárea, dándole todo. es una semilla autóctona, señor presidente. Semilla autóctona. Y es una semilla semilla ecológica. Que ha sido producida bajo el sistema agroecológico. Sí se puede, Venezuela, sí se puede, mundo bueno. Semillas ecológicas que respeten el equilibrio humano, el equilibrio biológico. Señor presidente, le regalamos en nombre de los campesinos de Venezuela esa semilla para que usted la siembre por donde quiera que usted vaya en todos los lugares de Venezuela. Tenga la seguridad que la voy a sembrar junto a Silvia. Tenga la seguridad que la voy a sembrar y les voy a traer los productos para que ustedes los vean. Sí se puede, Venezuela. Correcto. Continuemos, por favor. Compañera ministra Gabriela Jiménez, primero están la ciencia y aplicada. Señor presidente. La ciencia aplicada al alimento. La ciencia aplicada a la producción de la tierra. Les doy las gracias. He recibido una bendición de esta monja que está acompañándonos aquí. Yo quisiera que le diera sus bendiciones. Me ha regalado a mí y a Silvia. Nos ha regalado un Cristo de madera hecho con manos del pueblo. Danos tus bendiciones. Sí, señor. Que Dios lo bendiga, le acompañe, le acompañe a todos los que confiamos en la esperanza de una nueva semilla, de una nueva esperanza porque de qué vale la tierra si no hay semilla. La semilla siempre es una esperanza. Gracias. Amén. Amén. Señor presidente, aquí nos encontramos con los compañeros investigadores y técnicos del CENIPA quienes aislaron la hipófisis de cachama para garantizar la presencia de hormonas que estimulen la reproducción para la piscicultura nacional. Señor presidente, ellos le van a hacer entrega de los primeros 33 gramos aislados de cachama. De hipófisis. Vamos a explicar qué es esto porque son procesos complejos para la producción en sitios controlados llamados la acuicultura y la piscicultura donde se producen las cachamas y la investigación científica de nuestro país nuestros científicos y científicas bueno han creado el método para multiplicar los peces para lograr lo que Cristo redentor hizo con los pueblos multiplicar los peces multiplicar el alimento por favor buenas tardes presidente y a todos doctora Arelis en términos de soberanía nosotros mostramos acá el día de hoy la alianza científico en el cual mostramos nuestras capacidades que estuvimos realizando en conjunto con diferentes instituciones nosotros somos parte de la UNEDES Barina Apure trabajamos en conjunto con el Ministerio Popular para la Pesca y Agricultura con los compañeros del CENIPA con los compañeros de INSO Pesca que son parte de ese ministerio y de Pescalva un solo esfuerzo fíjese usted universidades las universidades del país trabajando por el desarrollo por la paz por la vida del pueblo quiero decir que esta hormona que nosotros extraímos fue producto de la base fundamental de la piscicultura no hay otra solución nosotros extraímos de 3.097 kilogramos de pescado 3 gramos de la hipófisis que es para la inducción de la reproducción de cachamas y copones ¿cómo se aplica esto? ¿y cómo se ven los resultados? nosotros a partir de esta actividad que realizamos que fue la extracción nos va a permitir a nosotros tener 84 desobes en el cual se va a reproducir 63.000 toneladas métricas por ciclo y otra cosa que es muy importante dentro de los objetivos que están contemplados en la agenda económica bolivariana y el vértice de la gran misión de abastecimiento soberano que es la investigación y desarrollo para la sustitución de importaciones que ahí es donde nosotros nos agarramos con conciencia como dice nuestra ministra con conciencia vamos a hacer ese trabajo de manera conjunta porque nosotros debemos producir el alimento para nuestro pueblo así es esta es la hipófisis sí esa es la hipófisis del híbrido cachama morocoto ¿cómo es la cosa? hipófisis del híbrido cachama morocoto aquí está ella se le inyecta se le inyecta en la cola se le inyecta a la cachama en la aleta dorsal o en la cola o en la por los lados y nos permite pues inducirla para los procesos reproductivos y producir alevines aquí está fíjense ustedes sin esto creación venezolana sin esto no hay acuicultura en Venezuela mente venezolana aquí está para producir alimento para nuestro pueblo señor presidente una cosa que bueno dentro de la sustitución de importaciones esa hormona de carpas que traemos de otros países cuesta 540 euros nosotros estimamos que un 80% lo podemos hacer nosotros nosotros 90% yo creo que sí bueno tenemos que avanzar si llegamos al 100% con bendiciones lleguemos al 100% los felicito ministra y a ustedes sigan adelante son la esperanza de un país entero ustedes mándenle saludos a mi hijo Sebastián bueno saludos a Sebastián que nos está viendo el hijo de Areli saludos seguro saludos bueno seguimos saludos por aquí y a todo el equipo aquí nos encontramos con el Cendit en la callapa heroica que es una experiencia que en México y ahora pasamos a la salud a la salud del motor agrícola agroalimentario agroindustrial de las soluciones aplicadas de la ciencia para producir más alimento en condiciones naturales y sanas ahora pasamos a soluciones en el motor salud que es muy importante la aplicación de la ciencia y tecnología del conocimiento de las universidades las academias los centros los centros científicos directamente a la salud del pueblo bien muy buenas tardes tu te llamas Carle Lines Gavidia Carle Lines Gavidia si bien vengo de la fundación Cendit centro nacional de desarrollo e investigación en telecomunicaciones profesional de investigación a través del consejo científico nace lo que es la idea de la recuperación de equipos médicos por eso le llaman y liderizamos el proyecto callapa heroica callapa heroica por la vida hasta los momentos ya llevamos un año un año trabajando en la recuperación de equipos médicos a nivel nacional hemos revisado 545 equipos médicos y hoy doy fe de que hemos dejado operativo 506 equipos médicos en los hospitales de 35 sin 35 hospitales a nivel nacional en los estados Falcón Portuguesa Yaragüin Miranda y evidentemente distrito capital a Itachira si no solo recuperamos los equipos médicos sino o sea que tu me dices el centro nacional de desarrollo e investigación no el CENDIT me estas diciendo CENDIT correcto y el CENDIT va a los hospitales correcto si revisa los equipos médicos correcto y le hace las reparaciones correcto eso es muy importante yo una vez orienté la creación de una empresa solamente dedicada al diagnóstico reparación mantenimiento de los equipos médicos y se creó la empresa hay que buscarla ministra vicepresidenta ejecutiva para que esa empresa esté al lado de este esfuerzo de manera unitaria para que todos los equipos que han sido comprados por la revolución desde el comandante Chávez hasta nuestros días tengan su mantenimiento de alta tecnología y tengamos la capacidad de reparación ¿verdad? claro no solamente vamos a reparar los equipos médicos también estamos llevando el plan de formación al personal del hospital de servicios generales con conocimientos básicos en electrónica en electrónica en general adicionalmente estamos fomentando lo que es la la cultura ¿no? para mantener de la cultura para el trabajo y para el mantenimiento preventivo de estos equipos y así podemos aumentar es fundamental la cultura de mantenimiento y el conocimiento para el mantenimiento es fundamental yo insisto en todos los aspectos de la vida diaria de la vida social de la vida económica de la vida militar el mantenimiento diario para que los equipos todos rindan lo máximo y duren lo máximo aquí tenemos una incubadora ¿verdad? una incubadora neonatal ¿qué han hecho ustedes? esta incubadora ¿de qué tecnología es? ¿de dónde viene? es Argentina Argentina esta fue la que trajimos en la época de oro con Néstor Kirchner a Venezuela la cooperación Argentina-Venezuela era para el beneficio de los pueblos la salud de nuestros niños y niñas ¿qué han hecho ustedes con estas incubadoras? bien hemos tenido principalmente hacerle un mantenimiento preventivo y a muchas mantenimiento correctivo hemos sustituido componentes hemos calibrado este tipo de equipo y bueno lo más importante es que todos los días estamos aprendiendo un poco más y no solamente estamos trabajando con incubadoras neonatales sino también estamos reparando monitores multiparámetros tensiómetros nebulizadores lámparas de fototerapia que estos son equipos que básicamente necesitan un área de neonatología y tendremos que llegar el momento ministra, compañera vicepresidente de economía por allá está muy atento a todos tenemos que llegar el momento que estos equipos los hagamos en Venezuela hay que hacer lo que se llama la ingeniería inversa inversa reversa para nosotros todos estos equipos todos estos equipos tener los talleres tener la industria y hacerlo en Venezuela y romper la dependencia a todo nivel estamos en capacidad ya claro que sí bueno vamos a darle pues cuánto hay que invertir vicepresidenta mire nosotros podemos ya entrarle a estos equipos que son prioritarios para la vida social de Venezuela claro que sí es así con la ciencia y tecnología vamos rumbo al desarrollo en el siglo XXI el socialismo del siglo XXI el socialismo científico que Dios la bendiga pues muchas gracias señor presidente como parte de las experiencias de salud también tenemos todo lo que es el sistema de servicio de pesquisa neonatal que es la prueba del talón correcto que presta apoyo al ministerio de salud y también tenemos todo lo que es la línea de investigación en células madres tenemos el primer laboratorio blanco del país que hace ya trasplante de células humanas en pacientes se han atendido 50 pacientes en Venezuela y quiero que la doctora Olga le explique del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas la línea de investigación de primer nivel que está desarrollando el instituto por favor doctora Olga gracias buenas tardes presidente como dijeron yo vengo en representación de la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas orgullo venezolano porque es la única unidad que tenemos en Venezuela y una de las pocas que hay en Latinoamérica nosotros digamos que nacimos como un sueño de dos investigadores el doctor Egidio Romano y el doctor Cardier que siempre buscaron algo que es importante en ciencia que es llevar todo ese conocimiento que nace en el laboratorio llevarlo a quien realmente lo necesita que son los pacientes eso es lo fundamental eso es fundamental alguien llama eso la ciencia útil la ciencia práctica la ciencia transformadora exactamente nosotros trabajamos entonces con lo que se conoce o está muy de moda que son las células madres que son las células que forman todos los las células de los órganos y tejidos que tenemos en el organismo y que por supuesto son células que tienen tremendo potencial aquí las tenemos ¿verdad? exactamente entonces las estamos usando básicamente para regenerar hueso usted las observa son todas las cositas que se ven alargadas ¿las puede ver? sí completamente aquí las estoy viendo ok entonces cuando por ejemplo una persona sufre una fractura un caso muy común los motorizados y su hueso se rompe como aparece acá se rompe completamente el hueso se rompe exactamente en condiciones normales lo que pasa es que tengo si usted me ayuda en condiciones normales se debe volver a formar hueso se pega aquí exactamente cuando eso no ocurre esto va a quedar así y en el medio se forma un tejido que es como un chicle ¿como un callo? no, como un chicle cuando ¿verdad? está funcionando mal el organismo no se forma el callo se forma un tejido chicloso y no se forma hueso correcto eso se llama pseudoartrosis entonces en esos casos ¿y quedan con ese daño allí? claro quedan con ese daño son sometidos a muchísimas operaciones y al final si no se recuperan hay que amputar el miembro que está afectado entonces en ese tipo de pacientes que son muy numerosos en nuestro país lo que hacemos es que se toma una muestra de médula ósea o de tejido graso del mismo paciente del mismo paciente eso se lleva a la unidad de terapia celular nosotros en aproximadamente de 3 a 5 semanas generamos muchos millones de esas células que usted observó aquí esas células después las vamos a colocar en estas como peláticas de colágeno porque básicamente porque de esa manera las células van bien van con buena viabilidad con buena vida pueden cumplir muy bien su función y eso se va a colocar en el sitio de la fractura y después de una evolución hemos obtenido regeneración de huesos se forman nuevamente huesos milagros de Dios a través de la ciencia en Aguara seguir avanzando en estos proyectos la ciencia humana la ciencia para la vida para la paz para lo bueno para lo grande bueno lo que tengo que es darle las gracias a ustedes científicos y científicas por crear esta tecnología y esto hay que llevarlo a todo el país como dice la doctora ¿cuántos muchachos bueno la proliferación de tantas motos como medio de transporte ¿cuántos muchachos sufren accidentes tienen problemas y debemos tener la solución a mano para el servicio de todos? además son tratamientos completamente gratuitos o sea el paciente no paga absolutamente nada eso es muy importante porque estamos digamos llevando esa ciencia que nace en el laboratorio a los pacientes se hace gratuito y por supuesto son tratamientos muy novedosos únicos en Latinoamérica y por supuesto realizados por profesionales venezolanas venezolanos formados en el país vamos a darle un aplauso a los profesionales venezolanos excelente para el bienestar para la vida para la salud para sanar fíjense ustedes les agradezco mucho verdaderamente que Dios las bendiga y les dé mucha fuerza y sabiduría y conocimiento señor presidente aquí tenemos el CENDIT y la agencia bolivariana actividades espaciales que desarrolla todo un sistema de información para el seguimiento y la planificación estamos viendo paso a paso el primer paso la ciencia aplicada para producir más alimento más papa sana más batata más yuca y sabrosa más maíz yo le decía a la ministra hay que aplicar con mucha fuerza esta misma ciencia me ha dicho el ministro Castro Sotel que hemos avanzado en la semilla del arroz garantizar toda la semilla del arroz venezolano soberanía y todas las modalidades de semillas del arroz que tiene Venezuela y la semilla de los granos la caraota tenemos que garantizar la semilla de la caraota que nos comemos de los frijoles rojos y de todos los todos los granos todos los granos que me puedes decir de eso señor presidente hemos iniciado experiencias con la agencia bolivariana espacial y con el CENDIT y con el instituto de proyectos especiales de MED y del Ministerio de Planificación para hacer todos los procesos de planificación y manejo de cultivos en el páramo esto es un proyecto piloto observatorio se hace el seguimiento a cada una de las siembras en el caso de talizas trigo, papa y vemos entonces a lo largo del proceso productivo cómo se comporta el cultivo el manejo de las aguas inclusive el transporte de las hortalizas todo esto lo hacemos seguimiento con el satélite chino con el satélite venezolano ¿cuál satélite es este? con el satélite Miranda y con el satélite Sucre señor presidente correcto y pronto llega Huaycaipuro el satélite Huaycaipuro de Venezuela pronto va a estar sirviendo al país todo esto es posible gracias a la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación aquí está la papa mira, papa nacional ya no importamos papa ni semilla de papa esta papa es producida en tierra venezolana milagro venezolano y también tenemos trigo producido en Venezuela el trigo se empieza a producir en Venezuela así es ¿tiene razón aquel señor que dijo hay que producir el trigo? bueno, lo empezamos a producir el trigo en Venezuela también paso a paso así mismo tenemos una experiencia extraordinaria saludos aquí a todas las científicas que se desarrolla con el proyecto Canaime Educativo y con los pequeños jóvenes científicos de la primera edad pues que son capaces de hacer el mantenimiento y la reparación de canaimitas ¿son hermanos ustedes? estos niños vienen de Cogedes con su mamá y forman parte de una brigada digital ¿tú eres la madre de ellos? son igualitos estos muchachos se ven inteligentes ¿qué están haciendo ahí? explícale a todo el país aquí estoy ensamblando esta computadora primera vez que hago una computadora así tan nueva ¿tú mismo la estás ensamblando? sí desde hace rato desde hace rato empecé hace como 5 minutos ¿qué edad tienes tú? 12 12 años ¿y tú? 10 ¿10 años? ¿tú te llamas? Jofran ¿y tú? yo me llamo Jormán Quiroz ¿Josman? ¿los dos se llaman igualitos? no yo Jofran y el Jormán ah Jofran y Jormán correcto son del estado Cogedes son del estado Cogedes ¿de qué parte de Cogedes? San Carlos en... mira aquí está Silvia Silvia mi esposa es de Tinaquillo hola del estado Cogedes ayer cumplió años ¿viste? ah feliz cumpleaños nos fuimos por una discoteca en la noche la discoteca Patana en las Mercedes ahí estuvimos eso eso jajaja 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 muy bien sigan adelante muchachos así es en todos los colegios escuelas liceos enseñaron a otros muchachos el mantenimiento y reparación de sus canaimas no se pierde de vista Bueno, que Dios los bendiga, pues. ¿Qué quiere? Una foto, vengan para acá, pues, para tomarnos la foto. Una pregunta. ¿Será que cuando termine todo esto, le puedo hacer una pregunta personal? Claro. No me asustes. Yo voy para allá, yo voy para allá. Venga para acá. Yo me meto para acá. Quédense ahí, tranquilito. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Mira, sigue lloviendo por aquí. Vamos a tomarnos una foto, pues. Vete con tus hijos ahí. Ah. Eso, bueno, ministra, continúe esto, que yo me voy a quedar aquí hablando la pregunta que él me quiere hacer. Continúe usted. Perfecto. Este, nos encontramos en este momento en el set del motor industrial, en donde tenemos el desarrollo de formulaciones para productos de higiene personal. En este caso se desarrollan los productos de jabón, champú, cremas para bebé y otros insumos como crema dental. Estas son experiencias promovidas desde el Estado de Lara, que son emprendimientos, son experiencias de innovación tecnológica, empleando materias primas nacionales. ¿Sí? Así mismo, esto lo desarrollan mujeres, ingenieros, y que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para que, por favor, nos cuentes las formulaciones y los procesos que haces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giovanka Bigot. Soy ingeniero químico del Estado Lara, ¿verdad? Bueno, junto con mi compañera, mi socia, ¿verdad? Empezamos MB Ingeniería, que es el fruto del esfuerzo. Somos mujeres emprendedoras y a la vez madres, ¿verdad? Y empezamos a formular productos saludables para toda la familia y ecológico. Aquí tenemos MB Ingeniería, tenemos los champús, bueno, 200.000 unidades a nivel de sachet mensual y unas 50.000 unidades a nivel de precios. Correcto, estamos produciendo el mejor champú, estamos produciendo el mejor acondicionador, mírenlo. Me estaban saliendo canas, me eché ese champú y mira, ya tengo el pelo negro otra vez. Sirve para todo. Y ecológicos. Y a mejor a todo. Y además estamos produciendo todo lo que es jabón, todo, todo. La felicito. Gracias. ¿Qué más podemos decirle? Presidenta, aquí tenemos también toda una línea de desarrollo. Cremas dentales, por favor, Jiménez. Cremas dentales también. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. General de división Luis Jiménez Villarroel. De reserva activa en estos momentos. Arrancamos desde hace un año el esfuerzo con una formulación propia para ir combatiendo los monopolios en este sentido. Productos que cierran el desarrollo de cualquier otra producción de pequeña escala. Estamos pasando... ¿Esto es pasta de dientes? Sí, señor. Crema dental. Crema dental. Esta crema dental que ha sido formulada por nosotros está en los actuales momentos acercándose al 80% de su composición con materia nacional. ¿80%? O sea que nos podemos independizar de estos productos de uso diario. Ya estamos en el factor de esencia usando extractos elaborados por nosotros en base a alcoholes, en base a agua y utilizando como edulcorante la stevia. Bien sabroso, ¿viste? La stevia. ¿Qué le hacen para que tenga un sabor así tan agradable, vale? Usamos mentol cristal, esencias de hierba, de hierba buena. Esencias puras, pues. Y nada, nada inventado. Endulzante con stevia. Endulzado con stevia, o sea que es especial para las personas que sufren de azúcar, que sufren de diabetes. ¿Qué más tenemos ahí? Veo un jabón azul. Sí, ya tenemos una línea, inició la línea de jabón de panela azul, el cual actualmente con los esfuerzos propios estamos llevando a un nivel de 200.000 panelas al mes. Llevamos ya 20.000 cremas en esta formulación de SACHE. ¿Ustedes han pensado en recibir alguna inversión para aumentar la producción? Es ahí que para el uso de esta máquina llenadora, la producción nacional necesita generar 100.000 tubos como mínimo. Y esa inversión nosotros no contamos con ella. Esto generaría 500.000 cremas al mes. Al mes. Como usted puede ver, ella va llenando y generando. Bueno, yo creo que... Esto es una pequeña muestra, tenemos las instalaciones, la máquina no la podemos usar. ¿Para la inversión? Sí. ¿Cuánto cuesta esa inversión? 670 millones de bolívares soberanos. Esa inversión está aprobada ya. Y ustedes se encargan de que llegue ya en tiempo real la inversión. Te lo voy a aprobar en Bolívares y en Petro para ver cuál es más rápido. ¿Oíste? Cualquiera de los dos nosotros... Y yo le digo a todos los científicos, innovadores, creadores, empresarios como ustedes, tenemos que articular la capacidad de financiamiento público en Bolívares, en Petro, en euros, en yuanes, en esas cuatro monedas. Tenemos que articularlo de manera muy eficiente, efectivo y directo con toda la gente que está creando para solucionar los asuntos y problemas económicos. Venezuela va a salir adelante producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. El milagro lo vamos a hacer nosotros con trabajo, con esfuerzo, con sudor, con amor. Así es. Venezuela sí se puede. Aquí se demuestra, pues. Me llevo este jabón porque yo me baño con jabón azul. Me llevo este jabón para echarme, mira, me dieron mi kit. Mire, aquí está el champuncito. Ayúdame, Silvia, por favor. El cotillón. El cotillón, ¿ves? Si usted quiere mantener su pelo, su cabello lacio y de buen color, use iFresh. El Uvit. Bueno, me ayudan por aquí, por favor. Señor presidente. Bueno, le doy las gracias. Los felicito. Sigan adelante. Cuenten con el apoyo inmediato. Ustedes me lo garantizan, ministro. Tarek. Responsabilizo a Tarek. Inmediatamente. Y cuando ya estén elevando la producción, quiero visitarlo directamente. Continuemos entonces. Hoy, día especial. Una lluvia tremenda ha caído sobre el centro del país y buenas partes del país. Hoy cayó granizo, fuerte. Fuerte granizo. Pero ni la lluvia, ni los rayos, nada nos detiene a nosotros. Todos los días estamos trabajando. Y hoy es el día dedicado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación aplicada para la vida y para el desarrollo. Para el buen vivir, señor presidente. Para el buen vivir. Aquí nos encontramos con una experiencia extraordinaria del Estado Bolivariano de Miranda. Nos acompaña el gobernador Héctor Rodríguez, quien ha promovido las Olimpiadas Juveniles de Ciencia con un comité olímpico de profesores y de estudiantes del liceo. Excelente idea. Estos estudiantes hicieron experiencias científicas de desarrollo, de pruebas, de análisis y de método científico en química, física, matemática y biología, aplicando este conocimiento en el tema cacao. Yo le voy a permitir al gobernador Héctor Rodríguez y a los profesores del comité que expliquen la experiencia. Adelante, profesor. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros aquí tenemos una puesta en escena de lo que fue la prueba experimental durante la primera Olimpiada Juvenil de Ciencias. La Olimpiada de Ciencias es una iniciativa que asume el gobernador Héctor Rodríguez, buscando mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia a nivel de bachillerato. Y en función de eso, se crea un comité, se plantea la necesidad y es un comité integrado. No es una Olimpiada pensando que los estudiantes van a competir solos. Esto es una Olimpiada integrada a todas las áreas de la ciencia y no se compite individualmente, sino por equipos. Hay un equipo, por ejemplo, los que están aquí... ¿Equipos que se configuran dónde? ¿En el liceo, en el colegio? Ellos son representantes, ellos fueron los que ganaron y ahorita les van a explicar. Y caras científicos toditos. Entonces ellos son los ganadores y lo que tenemos aquí, la primera prueba tiene dos partes. Una parte teórica, que es un día anterior y al día siguiente hicimos la prueba experimental. Y la prueba experimental, en este caso, costó de tres experimentos. Correcto. Los estudiantes lo desarrollaron y justamente medir propiedades asociadas tanto al chocolate y al cacao. Como un laboratorio de alimentos. Lo desarrollaron los estudiantes, eran 24 equipos. Y los que lo hicieron mejor, en este caso, fue este equipo que está aquí y se les dio la oportunidad de estar... Excelente idea, gobernador, compañero. Científico también. Excelente idea, Héctor. ¿Cómo se va desarrollando entonces la aplicación de toda esta creación, de toda esta innovación de la juventud? Gracias, presidente. Bueno, aquí hay varias etapas. Primero, hay una etapa de preparación de los liceos, presidente. El año pasado empezamos con 22 liceos pilotos. Hoy estamos subiendo a 77 liceos, que son todos los liceos de la gobernación que llegan hasta quinto año. Porque el equipo está conformado con estudiantes de distintos años, más un profesor universitario. Primero, se seleccionan todos los profesores de ciencia y vienen a un proceso de formación en la Universidad Simón Bolívar, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IDEA. Lo cual te permite no solamente generar la dinámica para que los muchachos participen, sino que hay un proceso de formación permanente de los profesores que genera saldo organizativo en los liceos. Y por lo tanto, no solamente los muchachos que son seleccionados para la Olimpíada, sino que todo el proceso educativo del liceo va cambiando y va mejorando en calidad, en creatividad, en un acercamiento distinto a la ciencia. Ya no son las tres marías que dan miedo, aburridas, sino la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de un país. Luego, bueno, se genera la dinámica que acompaña todo el proceso educativo, los tres lapsos. Hay un primer lapso donde es dentro del liceo la dinámica, hay un segundo lapso que es entre los municipios y un tercer lapso que es a nivel regional. Es decir, durante todo el año escolar se va generando esta dinámica. El año pasado se lo dedicamos al cacao. Aquí además hay otra producción científica de Miranda que se llama Choco Alimento. Esto se lo estamos dando a todos los estudiantes de las escuelas, los liceos públicos nacionales. ¿Qué contiene el Choco Alimento esto? Es parecido a una Nutella, pero sin azúcar. Es decir, tiene todos los... Pero es como una Nutella para comérsela inmediatamente. Chocolate en crema. Eso se lo estamos dando a todos los niños del municipio de Acevedo. Tenme aquí el micrófono, vamos a probarlo. Adelante. Y aquí hemos hecho varias pruebas. Esto viene a complementar, presidente, el programa de alimentación escolar. Es un producto mirandino. Además, las máquinas con que estamos haciendo este producto también son máquinas hechas en el estado Miranda. Creada por productores mirandinos producidas en el estado Miranda. Entonces ahí ve cómo vamos relacionando el desarrollo del conocimiento científico con las necesidades nutricionales de nuestro pueblo, presidente. Este año esto lo creó un productor mirandino. Nosotros en Miranda hemos estado desarrollando el tema de cacao. Creamos en la Universidad Argelia Alaya el posgrado de cacao y ahí surgieron todas estas investigaciones. Además está acompañado por el alcalde del municipio de Acevedo, compañero Juana Ponte, que es un gran defensor de toda la producción de cacao. Y además con el Consejo Científico también estamos certificando la calidad de nuestro cacao, nuestro cacao de origen. Para no solo producir en tamaño, sino producir también con mucha calidad de exportación. Tengo que certificar que es muy buena. ¿Cómo que se llama? Choco Alimento. Choco Alimento. Se ven soluciones, cosas concretas, bonitas además, sabrosas, que pueden llegar a todos los niños y niñas y llevan un complemento alimenticio de primer nivel. Un complemento nutricional de primer nivel. ¿Surge de dónde? De la ciencia, la innovación, la tecnología aplicada y democratizada además. Bueno, los felicito muchachos. Que Dios los bendiga. Pues sigan adelante. Tienen cara de científicos toditos. Olimpíadas juveniles de ciencia, prueba teórica y la prueba experimental. Bueno, ¿alguno de ustedes nos quiere dar una reflexión, un saludo? ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, señor presidente. Nosotros somos los miembros del equipo ganador de las Olimpiadas Juveniles de Ciencia. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 15 años. 15 años. ¿Y este grupo está con... ¿Qué fecha naciste? Nací el 10 de junio de 2004. 10 de junio del 2004. Sí. ¿Y ustedes tienen cuánto? 13, 14, 15 también. 16. 16. O sea que él es el menor. Sí. Y es más alto. Sí. Bueno, ahorita, como puede ver en la mesa, son los materiales que utilizamos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, resumido, abreviado IBIC, en el que tuvimos dos pruebas, que es las que tiene usted en la mano. Bueno, en esta prueba pudimos ver, en la prueba teórica, pudimos ver preguntas y cosas relacionadas al tema principal, el cacao. Como puede ver, este es una muestra del cacao que utilizamos en la primera prueba. En la segunda prueba, que fue el segundo día, porque fue una estadía de tres días, pudimos ver una prueba experimental que se basaba en cómo era en sí el chocolate que se producía en Venezuela. La primera, el primer experimento que realizamos fue ese que ve allá, que es el de la plancha, en el cual veíamos la estructura polimórfica del chocolate que estábamos comiendo. En la segunda prueba, que es aquí, podemos ver cómo estábamos calculando la masa, el volumen y la densidad del chocolate. Y en el tercer experimento veíamos su textura, su color y su sabor. Y así, con el trabajo en equipo, con la redacción que tuvimos en nuestro equipo, también, no solo somos nosotros, sino que también el instituto, o sea, la unidad educativa en donde estudiamos, también hay personas que se aplican para, por lo menos, ganar en los futuros años las Olimpiadas Juveniles de Ciencia. Excelente, malo, un aplauso a estos muchachos que ganaron y que ya tienen una mente científica. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Señor Presidente. Gracias, Gobernador. Que Dios me lo bendiga. Señor Presidente, aquí tenemos una demostración de los desarrollos de los procesos de ingeniería que se están realizando en materia de innovación tecnológica para el motor y la agenda económica que nos permita garantizar la producción de agua. ¿El agua? Ingenieros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la Fundación, e innovadores que están desarrollando procesos de filtración para tratar el agua que necesitamos para el buen vivir. Correcto. Bueno, hay que avanzar en todos los proyectos. Así mismo, señor Presidente, a mano izquierda continuamos con el motor agroindustrial, máquinas para trillar, para procesar harina de maíz, arroz y trigo. Concha de maíz, nepe. Todos los procesos de ingeniería se desarrollan por innovación tecnológica popular. Todos esos planos, toda la ingeniería de detalle, todo el layout es hecho con conocimiento venezolano, conocimiento nacional. Mira, el trigo de bailadores ya, el trigo, trigo venezolano, mira, si se puede Venezuela, el trigo, trigo, la harina de trigo, mira, venezolanista, pues, nacional. Y también el maíz, aquí está el maíz, sin concha, con concha, ¿no? La concha de maíz que tiene sus usos y la harina de maíz precocida, amarilla y blanca, trillada, trabajada con tecnología creada en Venezuela. Así es, señor Presidente. Que hay que seguir multiplicando, sobre todo hacia las comunas, proyectos productivos, hacia las comunas. Y las comunas tengan este tipo de maquinaria. Los felicito. Bueno, seguimos nuestro camino. Señor Presidente, como experiencias de innovación tecnológica, tenemos todo un sistema de empaquetado. Usted en este recorrido ha podido ver el rescate, la conservación y la multiplicación de semillas, el manejo y cultivos de siembra. Y en este momento, la demostración de toda una máquina de empaquetadora diseñada por venezolanos, con talento y conocimiento soberano, que comienza el proceso de empaquetado del azúcar. Nahuara, pues. Aquí estamos. ¿Todo bien? Luis, Luis Sánchez. Bueno, este es un sistema para empaquetado automático, ya desarrollado por venezolanos aquí en el estado de Aragua. Bueno, mire, desde cero. Desde el diseño, desde el chasis. Completico. Completo. Claro, tenemos una dependencia de una cierta tecnología, pero ya hemos sustituido las importaciones más de un 80%. Bueno, y hay que avanzar en todo el proceso. Desde la tolva. Miren el proceso completo. Completo. Estamos viendo la tierra, la semilla, el producto, todo el proceso agroindustrial de preparación, el empaquetado y la familia, directo, los CLAP, directo a usted. Preparándonos para producir todo lo que Venezuela necesita. Sí se puede, Venezuela. Con mucho esfuerzo. Con mucho... Los felicito. A esta juventud, mire, empresarial. A esta juventud científica. La ciencia, la economía, en función de la vida. Que Dios los bendiga, pues. Continuamos. Adelante. Vamos a escuchar un poco de música para seguir refrescando una tarde de ciencia, innovación, tecnología para el vivir viviendo. Adelante. 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 La innovación importante recorrido que hacía el jefe de Estado venezolano, Nicolás Nuro, presidente constitucional, justamente avanzando Venezuela hacia la independencia tecnológica. la acompaña la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez en un trabajo arduo que se ha realizado justamente con este Registro Nacional de Innovadores Tecnológicos que comenzó el pasado 1 de septiembre, se extendió hasta el 20 y lo ha anunciado el jefe de Estado venezolano, se van a mantener abiertas las inscripciones para que se sigan incorporando estos científicos en nuestro país, 14.500 innovadores inscritos solo en esta primera etapa del registro. La ciencia es el proceso de recuperación económica de Venezuela en sus 16 motores productivos. También esto como parte de lo que se trabaja en el Consejo Científico Nacional y la incorporación de todos estos jóvenes y el financiamiento. Tienen una novela, el pentagrama, lo tienen en la computadora Canaima y el pentagrama va pasando de acuerdo al desarrollo de la pieza musical. Mis saludos a estos jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Aquí estamos en esta jornada tan interesante, de verdad, cuando uno ve que el ser humano con su conocimiento puede crear ciencia y puede crear cosas nuevas, soluciones, y sobre todo que esa ciencia tiene una aplicación práctica para la felicidad social, para el colectivo, para el país, uno dice, este es el camino, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo de un país entero, de la solución, sobre todo un país sometido a una guerra económica, a un bloqueo económico, buscar las soluciones que sustituyan viejas dependencias a través de las soluciones, a través de las soluciones, y que vayan liberando al país con el conocimiento y la ciencia, vamos liberando la economía, la vida social, y vamos consolidando con esfuerzos propios, vamos consolidando el modelo social, el modelo económico, el modelo humano del socialismo bolivariano para la felicidad colectiva, para el vivir viviendo, vamos consolidándolo, es el socialismo científico humanista del siglo XXI, ese es nuestro socialismo, con la ciencia, el conocimiento, pero además la ciencia democratizada, el conocimiento democratizado, por eso es tan importante que los institutos, el Ministerio de Ciencia, el Consejo Científico Nacional, estemos en conexión con las universidades, los liceos y las escuelas, el sistema educativo, y las universidades que reciben la inversión, el apoyo, el sustento del Estado, del gobierno, como nunca antes en la vida, nunca antes en la historia de Venezuela, solo en revolución, hemos garantizado el desarrollo, el sustento, el funcionamiento del sistema universitario venezolano, ejemplar que tenemos, y que vamos a seguir mejorando y ampliando la educación pública, gratuita y de calidad del sistema universitario venezolano, las universidades, los centros científicos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Científico, articulando con liceos, escuelas, y articulando con la agenda de prioridades nacionales, la agenda económica bolivariana en los 16 motores, ministra, compañera, vicepresidenta, conectándose de manera directa con las necesidades de salud, educación, vivienda, es realmente impresionante, yo quisiera que la ministra nos hiciera un resumen, es impresionante la cantidad de científicos innovadores que se inscribieron, y yo quiero hacerle un reconocimiento nacional, a todos ustedes que vinieron a inscribirse, cuenten con todo el apoyo, ministra, por favor, vamos a hacer un balance, resumen de ese gran logro, del proceso de censo nacional, por favor. Saludos, señor presidente, al pueblo científico de Venezuela, la edad promedio fue de 40 años, 40% participación de la mujer, 47% de los proyectos fueron del sector agroalimentario, 14% son proyectos de economía comunal, expresadas en el desarrollo de innovadores populares. 54% de los registros nos arrojaron 8.753 proyectos para estudiar, desarrollar e innovar experiencias productivas por la soberanía del pueblo. señor presidente, de ese registro tuvimos niños de 13 años participando, y personas de 93 años de edad, a lo largo de todo el territorio nacional. Los estados de mayor participación fueron el estado Miranda, el estado de Aragua, Lara, Anzuategui, Carabobo y Mérida. El registro, señor presidente, representa una manifestación del pueblo venezolano, con sus conocimientos, con su conciencia y con su voluntad de producir en términos de soberanía. Esta experiencia, señor presidente, también nos trajo un pequeño hallazgo. Nos hizo encontrarnos con un pequeño joven que estudia en la UNEFA y que tiene 17 años de edad. Este niño practica y ama la matemática. Y nos llega un mensaje al teléfono que dice, Ministra, yo me registré en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica porque yo estoy desarrollando algoritmos matemáticos. En ese momento, inmediatamente para confirmar los datos, hicimos la llamada y a nuestro ministerio, que estaba atendiendo también el registro simultáneo de otros innovadores, se nos presentó el joven Rancés Cornieles. Rancés desarrolla un modelo matemático, un algoritmo, porque para él, la curiosidad y la ciencia le permite hacer de la vida un descubrimiento diario. Él quiere otorgarle, señor presidente, el libro del algoritmo que está desarrollando y que está siendo sometido a evaluación por parte del Consejo Científico Presidencial. Muy buenas, señor presidente. Bienvenido, Rancés. Gracias, señor presidente. 17 años, Rancés. ¿Dónde has estudiado? Yo estudié el sexto semestre de Ingeniería Autónoma de la UNEFA. Correcto. ¿Y en el liceo dónde estudiaste? Eh, estudié en la Gran Colombia y... ¿En la Gran Colombia en el cementerio? En la Universidad de Alegría. Eh, yo participé en un... O sea, formé parte de un proceso de aceleración en el cual yo hice los cinco años de bachillerato en dos mediante un proceso de pruebas. La obra que tengo en mis manos en este momento, Números Virtuales, la pieza que faltaba, es una obra sobre cómo resolver la indeterminación de la división de cero entre cero mediante la creación de un nuevo conjunto numérico. Esta obra es como las semillas. La matemática es para la ciencia como las semillas son para la agricultura. Es así. Si bien con la... con la semilla propiamente dicha no da fruto, con el trabajo y con la... y con los procesos que se le hacen a esa semilla, crece y da los frutos necesarios para la vida. Igualmente, la matemática tiene como fundamental propiedad ser una herramienta para la demás ciencia. Con el desarrollo de la matemática se puede generar frutos y resultados en toda la ciencia, sea en medicina, sea en química, sea en física, gracias a que la matemática es la herramienta de todas las ciencias. Así es. Esta obra... Con la siembra que tú haces con esa obra vamos a ir recogiendo los frutos en todos los años que están por venir. Estoy seguro de eso. Esta obra representa como es una... como es un nuevo conjunto numérico, es un conocimiento base para la generación de otros conocimientos, sea en la misma matemática, en la química, en la física, etcétera, incluso en la medicina o en la alimentación. Esto representa una responsabilidad y una oportunidad al mismo tiempo respecto a lo que es la difusión de la obra y la... la... la difusión de la obra y la creación de trabajos investigativos derivados de esta obra. Yo le hago entrega de todo esto en este momento. Muchas gracias, Rancel Cornieles. Señor... Números virtuales. La pieza que faltaba. La pieza que faltaba. Excelente. Voy a hacer un esfuerzo para tratar de entenderlo. Ten la seguridad. Te agradezco mucho. Aquí me dejas tu teléfono. Gracias, Rancel. Un aplauso a Rancel. Muchas gracias. Joven de 17 años. Matemático, avanzado. De... las nuevas generaciones de cerebros científicos que surgen en Venezuela. Señor presidente, en el plan de ciencia y tecnología, yo... propuse un trabajo, o sea, va a estar en desarrollo ya, tengo mi parte de... Ajá. De inteligencia artificial. Me gustaría tener la oportunidad de... hacer estudios más avanzados de inteligencia artificial en la República Popular China, debido a que es la que está desarrollada en este momento esa área. Bueno, yo creo que no hay ningún problema. aprobado todo el apoyo para ti. Gracias, señor presidente. Y para jóvenes que como tú vienen con una mente superior en este siglo XXI. Así va a ser. Gracias, señor presidente. Gracias a ti. Leales siempre. Leales siempre. Leales siempre. Gracias. Gracias, Rancés. Leales siempre, Rancés. Números virtuales. Miren la portada que le hace Rancés. Números virtuales, la pieza que faltaba. La pieza que faltaba para el socialismo del siglo XXI era la ciencia. para que sea científico verdaderamente. El socialismo del siglo XXI venezolano, cristiano, bolivariano, humanista, chavista y profundamente científico a partir de ahora. a la pieza que faltaba. La ciencia. La ciencia. La ciencia. Tantas cosas, ¿verdad? Que vamos desarrollando. Y que tenemos que seguir desarrollando. Fíjense, voy a aprovechar para firmar un punto de cuenta muy importante donde, a partir de la Olimpíada Juvenil de Ciencias, proponemos que se haga una inversión. Me proponen muy respetuosamente, se solicita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de recursos para los proyectos semilleros de jóvenes científicos que se llevará a cabo a nivel nacional y me piden recursos por un monto de 650 millones 790 321 bolívares o su equivalente de 577 petros para el desarrollo del potencial creativo, el interés, la valoración por la ciencia y la vocación al quehacer científico de los y las jóvenes del nivel de educación media y de la formación permanente de docentes en las áreas de ciencia. Aprobado estos recursos de inmediato yo diría urgentes inclusive además porque hemos llegado a un concepto totalmente práctico entendible aplicable y que filosóficamente es hoy asumido por científicos científicos profesionales y creadores e innovadores del país que es la necesidad de que la ciencia esté al servicio del desarrollo del país del desarrollo humano de la solución de los problemas de Venezuela ahí está una mente como rancés y los miles de rancés que sabemos que hay por ejemplo trabajando para la economía creando soluciones y oportunidades para las criptomonedas y para el petro venezolano por ejemplo que tiene mucho de matemática el mundo de las criptomonedas que es el mundo del futuro está hecho en base a la matemática y el mundo del petro nuestra poderosa criptomoneda que ya nació y que empieza su proceso de expansión está hecho de matemática la mente digo yo la mente necesitamos una mente todos convertirnos como dice la gente en una mente pensando creando resolviendo nosotros estamos concentrados en trabajar por Venezuela en aportar a Venezuela yo siempre digo cuando hay nubarrones de amenaza de guarimbas de violencia otra vez por ahí vamos a sacar unas pruebas de unos intentos guarimberos que se pretenden para el mes de noviembre así lo denuncio a los guarimberos lo que les espera es la cárcel compadre la justicia es lo que les espera a quien se meta en guarimbas otra vez vamos a sacar pruebas sólidas pero frente a los nubarrones las amenazas yo digo la gran vacuna de Venezuela es el trabajo la producción la buena voluntad la buena fe porque Venezuela quiere paz y paz vamos a tener la ciencia hay una Venezuela absolutamente mayoritaria de buena voluntad de buena fe hay una Venezuela que todos los días sale a trabajar a resolver a hacer a estudiar a producir y esa Venezuela tiene una vanguardia científica de innovadores y tecnológica de primer nivel del mundo de verdad me alegra mucho quiero saludar a algunos de estos científicos aquí presentes que están compañero director del instituto venezolano de investigaciones científicas doctor Eloy Sira el subdirector doctor Alexander Briseño los viceministros todos son científicos los viceministros de ciencia y tecnología y presidente de la fundación instituto de ingeniería Francisco Durán compañero Gloria Carvalho viceministra de telecomunicaciones y presidenta del centro de investigación de telecomunicaciones Gloria Magali Enrique viceministra de exploración e inversión ecominera y presidenta del centro nacional de tecnología química Magali Carlos González viceministro para el desarrollo del sector de la industria eléctrica Gregorio Sánchez presidente de Quimbiotec bienvenido todos los científicos presentes compañeros y compañeras muy importante fíjense ustedes aquí tengo un segundo punto de cuenta también es la solicitud de recursos porque hay que meter recursos hay que invertir en la ciencia en la producción en la educación en la cultura garantizar todo el sistema de educación todo el sistema cultural todo el sistema de producción científica del país con inversión y sobre todo con creatividad invención voluntad y amor todo lo que se hace con amor sale bien aquí está me solicita la ministra Gabriela Servilia Jiménez Ramírez aquí me pusieron el nombre completo Gabriela Jiménez Jiménez Ramírez la solicitud de recursos del fondo científico que fue creado en revolución producto de la recaudación del fondo nacional de ciencia y tecnología FONACIT para garantizar la prestación del servicio de los estudios de errores innatos del metabolismo y pesquisa neonatal realizado por la fundación IDEA punto de cuenta que me gustaría pudiera ser explicado compañera ministra por favor a nuestro pueblo señor presidente el sistema nacional de ciencia y tecnología innovación establecido en la ley orgánica de ciencia y tecnología desarrollada por este gigante hizo la concepción de un sistema que estaba conformado por los centros de investigación universidades públicas y privadas empresas públicas y privadas e instancias del poder popular y define a las cultoras y cultores de la ciencia a los innovadores populares también como actores del sistema y en este sistema nacional de ciencia tecnología y innovación existe el instituto de estudios avanzados que tiene desde los años 80 realizando el servicio de pesquisa neonatal que permite a través de la prueba del talón a los neonatos a los bebés el diagnóstico de enfermedades congénitas producto de la mutación en algún proceso de la síntesis del ADN esos bebés que tienen que ser diagnosticados y que hoy se realiza gracias al ministerio de salud y nuestra institución deben ir a un proceso de 100% de cobertura los recursos que usted está en este momento aprobando en el marco de la ley orgánica de ciencia tecnología innovación van a permitir un fortalecimiento del laboratorio de institutos de estudios avanzados para seguir garantizando la prestación del servicio para todos los niñas y niños de la patria bueno bien explicado así que vamos a proceder muy respetuosamente se solicita al presidente Nicolás Maduro aprobar recursos del FONACYT para los servicios de pesquisas a los niños y niñas durante seis meses a fin de determinar los errores innatos del metabolismo en recién nacidos a través de las pesquisas neonatales y selectivas realizados por la fundación IDEA para esto me piden 935 millones 789 mil 445 bolívares o su equivalente en 829 petros aprobados de inmediato urgente también porque es para los niños y niñas fíjense ustedes todas las cosas todos los días que estamos haciendo por la salud por la vida de nuestro pueblo yo le hago un llamado a toda la comunidad universitaria a toda la comunidad científica del país a sintonizarse con las necesidades nacionales para seguir avanzando para seguir protegiendo la ciencia nacional para seguir estimulando desde lo más tierno nuestros jóvenes como rancés de 17 años estimulando el estudio de las ciencias la aplicación de las ciencias en la creación de un nuevo país le hago un llamado cariñoso y muy respetuoso a toda la comunidad universitaria y científica del país a través del plan nacional de ciencia e innovación a incorporarnos activamente en la búsqueda y creación de soluciones para nuestro país el registro queda abierto pero es muy importante yo quiero en tiempo real ministra Gabriela Jiménez vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez vicepresidente del gobierno Tarek El Aysami compañero Ricardo Menéndez ministro ministro de educación universitaria está aquí presente todos los ministros tienen que ver con esto todos ninguno se queda por fuera porque la ciencia y tecnología llega a todos a todos ministro de salud base ministro de ecosocialismo y agua la ministra de la mujer la ministra del agua la ministra etc todos 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 llega a todos yo quiero que cada semana el consejo de vicepresidente de gobierno reciba un informe y propuesta como producto del procesamiento de los más de 3.800 productos que recibimos con el censo nacional más de 3.800 productos ya y más de 10.000 mucho más más de 10.000 proyectos pero eso no debe quedar en el papel o en la computadora o en el registro tenemos que ir con mucha seriedad incorporar todos esos productos todas esas propuestas a la decisión diaria de un gobierno que debe tener una agenda permanente de decisiones e inversión en los proyectos y propuestas científicas diaria diaria cada semana el consejo de vicepresidente me debe elevar presidente hay 5 proyectos hay 10 proyectos hay 15 proyectos y yo conseguiré los recursos poder abrir bloqueo persecución guerra económica podrá haber conspiraciones traiciones pero llueva truene relampaguea Venezuela no la detiene nadie yo se los aseguro y la inversión en ciencias y en desarrollo la garantizo plenamente la garantizo total y plenamente así como estoy pendiente pues del ingreso de los trabajadores las trabajadoras los profesionales ahora todos los trabajadores científicos y del país en general han recibido en sus tablas en sus tablas un impacto importante de aumento salarial de aumento del sexta tique y también una bonificación importante que va a haber para la comunidad científica bonificación en petro apoyo económico para la comunidad científica que estaba sufriendo también los embates de la guerra económica buenos anuncios eso sí nosotros vamos en la práctica vamos en la práctica porque ustedes saben cómo es la cosa nos entendemos nada más viéndonos los ojos pero cuenten con toda la protección económica social humana para la comunidad científica para la comunidad universitaria para la comunidad pedagógica del país ustedes son una columna vertebral fundamental de la base moral de la base espiritual y del conocimiento que un país tiene que tener si sueña con la grandeza si soñamos con la Venezuela potencia esa Venezuela potencia solo la podemos lograr a través del socialismo y a través de la ciencia y del conocimiento muchas gracias queridos hermanos y hermanas sigamos adelante con la ciencia el conocimiento la innovación construyendo la Venezuela potencia que viva Venezuela que viva nuestra patria amada que viva la ciencia y tecnología y digamos con mucho amor hasta la victoria siempre Venezuela gracias muchas gracias hasta la próxima muchas gracias el plan nacional de innovación tecnológica tiene como objetivo impulsar la economía del país han sido convocados los innovadores e innovadoras de Venezuela al registro hasta la fecha van un total de 14.549 innovadores y hacedores de la ciencia registrados 18% son niños niñas y adolescentes 11% son adultos mayores esta herramienta atenderá las potencialidades que tiene el país especialmente en las áreas agroalimentación industria economía comunal telecomunicaciones e informática salud pública como gran instrumento de la recuperación de la resistencia económica hacia el crecimiento sostenido y la prosperidad económica tenemos que articular la ciencia la tecnología y la innovación como gran instrumento el arma fundamental que despeja el camino de la recuperación de la resistencia económica hacia el crecimiento sostenido y por la felicidad de todas y de todos así culmina el encuentro del presidente de la república Nicolás Moduro con representantes del sector de ciencia y tecnología del país ahí aprobó más de 650 millones de bolívares para el desarrollo del potencial creativo de los jóvenes en las áreas de ciencia también informó que el censo nacional de creadores científicos e innovadores tuvo una participación del 40% de las mujeres generando hasta ahora 8.743 proyectos para estudiar y desarrollar de esta forma despedimos este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión